Un cholo de tepito, yo soy de tepito. El momento de que nomás es parte del... Aquí pagándole puesta. Darle el clima, está bonito. Aprovechalo, estás vestido perfectamente para andar en la calle. Así. Tienes que todos los días andar así. Así. Tu atuendo te queda al setabase. A ver. ¿Es de la suerte esto? Es de la suerte. Fíjate, me lo traje para que me diera suerte. Para el próximo clásico. Su pata de pollo. ¿No te lo vais a poner al hotel? Aquí estamos pagando y la verdad que... ¿Qué más puedo decir? ¿Cómo estoy pagando? ¿Y si vieron? La verdad, la jugada sí la vieron. El gol estaba adentro, pero lo salvó Choa. Todo bien chilo. ¿Y Juan? ¿Saben por qué fue? Por un dedo lo salvó Choa. Por un dedo. Si no, esto hubiera sido muy bueno. Aquí estamos pagando la puesta. Tienes que quitar a los dos de la noche. Sí que estoy haciendo el ridi. No, no, no. No, no, no. De la pandemia para acá. De la pandemia empezamos a apostar en... Empezamos a ver lo de lo que... Apostábamos castigos y pues ahí nos asustamos. Lo de castigos y agarra curada. Pasárnosla bien. El primero fue de vestirnos de mujer. Pero en realidad nada más fue cuestión de agarrar cotorreo. Pero más que nada pues él perdió. Y yo gané. Y la siguiente también fue otra vez de mujer. Pero fue con una máscara de luchadores que tenemos. Él hace... Uno de Chivas y yo de América. Y también la perdió. Y después dos empates y ahorita este. Y las que siguen porque el América siempre va a seguir ganando. Si me ven vestido pues... Sigue ganando. Pero... Da vueltas, da vueltas, da vueltas. Y el punto de esto es nomás divertirnos. Pasárnosla un rato bien. Sí, así es. No humillar a nadie. Ni mucho menos sentirnos agredidos con alguien. Nada más es personal hermanos. Y pues esto va a continuar hasta que... Si esto nos... Nos lleve. Se lo lleve. No, te lo miraron. No, que me digas. Vamos, vamos a América. 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 Esta noche... Tenemos que ganar. América campeón. 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 Ya sí, bueno. Bueno. Pues la verdad que quise haber chilo. Quise haber chilo.